Hola, ¿qué tal querido televidente? Nos encontramos en una de las cocinas más deliciosas, si pueden percibir el olor, aquí la verdad está a flor de piel, y pues nos encontramos con el chef Gonzalo Yáñez. Él nos va a preparar unos ricos chilaquiles, pero antes, si se preguntaban por qué se llaman así y cómo es que surgió este platillo, pues él nos va a dar una pequeña introducción de ello. Cuéntenos. Mira, hay varias historias acerca de los chilaquiles, una de ellas, bueno, no es que se hacían con los sobrantes de lo que quedaba de las personas, sino se los daban a los guajolotes, los ponían en el sol a secar, y después ya los sumergían. Chilaquil quiere decir lo que está sumergido en Chile. Entonces, después de la venida de los españoles, ya la técnica que nos dieron fue lo que fue la fritura. Entonces, ya nosotros le dimos la fritura, el dorar la tortilla en el aceite, y después dejarlo secar, ahora sí que para que quede bien. Y lo secaban al sol, ¿verdad? Y ya tardaba ahí un rato, y ahorita ya, bueno, el procedimiento ya cambió, ya es más rápido, pero pues no se quita ese lado artesanal. No, inclusive hay muchísimas variedades, dicen que el chilaquile es de rico, que el de rico lleva pollo. En algunos lugares hay un molde que diga unos chilaquiles blancos, que a la salsa normal, o sea, digamos a la verde, le ponen un queso añejo, y ahí sumergen los chilaquiles. En otros lugares le ponen longaniza o igual un pedazo de cecina, pero varía los chilaquiles en cada estado. Así es, y ahorita nos va a preparar unos chilaquiles, pues también con un toque diferente, y pues vamos a ver los ingredientes que se requiere para preparar estos chilaquiles. Así que agarre su papelito y pluma para que no se pierda cada ingrediente. Los ingredientes, las cantidades, yo creo que la gente podría más o menos calcularle, pero mira, los ingredientes para la salsa, es tomate verde, chile verde, cebolla, ajo, y lo que le damos aquí un sabor diferente es comino tostado, con hoja de aguacate tostada. Todo esto va molido, colado y después hervido. Por otro lado tenemos el maíz, que los granos del hotel los freímos con un poco de cebolla, ajo y epazote, y le damos una pequeña reducción con vino blanco. Entonces esto sería el toque afrancesado. La alta cocina quiere decir tomar una técnica de un país o un ingrediente y combinarlos, por decirlo así. Un sushi, un sushi, tomar el sushi y tomar el mole y haces un sushi de mole. Entonces toda esta técnica va hacia los chilaquiles. Y por el otro lado los totopos son simplemente tortilla cortada y dorada. Y otra cosa puede ser que cambiar de queso puede darle otro sabor muy diferente. Y es lo que vamos a hacer, vamos a poner queso de cabra en lugar de queso añejo o queso ranchero y a ver qué les parece. Entonces es como una fusión de mexicana y francés, ¿verdad? Y eso lo realiza y ya se vuelve como unos chilaquiles gourmet. Sí. Sí, suena muy interesante. Y pues vamos a ver, ahora sí que cuéntenos cómo sería el procedimiento. Muy bien. De cada, pues sí, para la preparación. Empezamos con calentar un poquito el aceite. Realmente esto va a hacer que la salsa le dé otro vigor. O sea, si ya tu salsa ya estaba guisada y con un buen sabor, esto va a potencializar que tu salsa sea un poquito más espesa y que tenga otra consistencia. Que sí intensifique, ¿no? Sí, vamos a ponerle bastante aquí una vez. Por otro lado vamos a... Estos van a ser los de mitad y mitad. Vamos a agregarle aquí los... La mitad de los topos van así, secos. Y la otra mitad... Y la otra mitad va a la salsa. Exactamente. Aquí vamos. Bueno, vamos a hacerle como lo hacen en los restaurantes. Y esto se agrega aquí así. Son muy sencillos. Ya vieron que son muy sencillos. Aquí luego es la que vamos a agregar el... El maíz nada más así como para adornar. Y por este lado tengo unas ramitas de cebolla. Con un poco de aguacate. El aguacate es lo que le da también el color, ¿no? Sí, fíjate que el mexicano nos encanta el aguacate ponerle a todo. Le ponemos aguacate en las tortas, en los tacos, en las flautas. Y ya nada más le agregamos un poco de... Donde deje la... Ahí es la crema. Ay, perdón. Se le agrega la crema. Y... El queso... Claro que sí, para... Se le agrega el queso al último. Se le agrega el queso al último para... Y tenemos ya unos chilaquiles aquí. Entonces, son un toque diferente, señorita. Me gusta probarlo. Bueno, como pueden ver, este es el resultado final de estos chilaquiles. Está el aguacatito, el queso de cabra, la crema. Vamos a ver qué tal. Mmm. Yo sé que en casa ya se les hizo agua a la boca, pero lo siento, es que sí están muy buenos. Gracias. Esperemos que en casa también los empiecen a hacer y ya nos contarán... Ya nos contarán cómo les fue. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Cristian Franco, informó Carla Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!